en breve la video reacción de Rochi RD mucha expectativa con esta canción que se ha promocionado incluso salía tengo entendido la semana pasada y creo que inteligentemente también de Rochi hasta de cierta manera prudente porque Chimbala también había anunciado desde hace unos días el lanzamiento de su canción y en esta ocasión musicólogo y Rochi aprovechan dejan que el tema del salga genere lo que va a generar y el día de hoy de una manera sorpresiva lanzan ahora siendo las 3 de la tarde precisamente Apagando Vela que es una canción donde van a escuchar un Rochi totalmente diferente Braulio Fogón estaba en una entrevista ahora y hablamos de las velocidades del dembow vean esa entrevista en el canal hoy sale a las 9 30 Braulio y yo hablábamos de las velocidades que se utilizan en el dembow y en esta lo poco que logré escuchar Rochi está diferente incluso la velocidad se le ha bajado a ese flow porque recuerda que él y musicólogo quien también está en la canción que es un tema histórico por esto unión de musicólogo y Rochi o sea son raperos y pueden en un dembow arriba machacar y quemar el instrumental feo que fue lo que hicieron no es lo mismo tú agarrar un dembow cero y montarlo en una pista de rap pero ellos si pueden hacerlo porque son primero artistas de rap se le hace mucho más fácil por eso vemos que todos los raperos o la mayoría para no decir todos graban dembow y pegan lo dico porque lo machucan Braulio que realmente era rapero Braulio Fogón rapero rapero claro hay excepciones de gente que se pegó con dembow que son demasiado duro en dembow alfa el jefe que mayor clásico esos tigres son el dembow real se quibicini es el dembow pero la tienen en ese en ese sentido esta canción yo no le sé decir si voy a hablar claro no sabría decirle si esta canción superaría bélico o bélico superaría esta canción lo que lo tema tan bueno real el público está disfrutando de canciones de manera express porque los muchachos están tirando muchos temas y más ahora que está el año entrando al pico más alto a nivel de tocadera y vaina party que diciembre pa'lante se le hace hasta difícil lanzar canciones lo que queda de noviembre va a ser un bombardeo full de música por parte de la mayoría de artistas y aprovechando que se le pegue en diciembre eso do tema bélico y apagando eso se va a pegar eso se va a pegar pero de una manera fea anote la fecha lo dije porque ya había escuchado un poquitito por lo menos las barras de uno de ellos dos antes del disco estar terminado y pueden buscar un comentario que yo hice el fin de semana donde dije que este tema va a dar mucha agua a beber en diciembre sólo asúmele el morbo de roche y musicólogo junto en una canción es ingrediente publicitario cosa simple como que braulio fogón esté en el video como que la perverse esté en el video que es artista también y esto le atrae los fanáticos de esos artistas a estas canciones o sea que un público viene para también ver a sus artistas yo creo que es una química que va a funcionar muy bien roche y musicólogo me gusta la madurez y que ambos entendieron de que al final había un grupo de fanáticos que si los quería escuchar que los quería ver juntos colaborando el fanático dominicano se vacila la guerra pero yo siempre he dicho que una guerra llega hasta un punto si lo logran convertir en dinero si logran que esto pase o se traduzca en beneficios económicos en mantener a los artistas sonando siempre y cuando no se vaya a lo personal porque hay guerra que yo digo en un momento oye ya ya va bajale porque la vaina se cayó pero ellos dos lo hicieron en el momento justo eso dice que musicólogo no debió olvídese de eso que eso le suma a él y a rochi también porque rochi está en su muy buen momento musical pero la canción se pega pasa a su catálogo como pasa al catálogo de musicólogo el libro en un party de rochi la canta rochi en un party de musicólogo la canta musicólogo y que es un éxito para ambos o sea le suma a los dos artistas no es que querró no no le suma a los dos y lo más inteligente y lo más que los fanáticos deberían insinuar es que los demás artistas se unan yo dije que lo de al alfa en un comentario lo de alfa el jefe con la foto que subió ayer de bullying y los influencers es una estrategia alfa viene con una canción con bullying y utilizó esta vaina de este morbo real para que simple para lo mismo a mí me ha mandado esa foto gente lo indy mira que alfa no repenó señor el alfa un tipo demasiado estratega y que el que lo sigue o el que no lo sigue sabe que desde sus conciertos ese tipo lo que está tratando de unir y que la vaina corra a más todos como un género y unos artistas como un solo movimiento que es república dominicana yo voy a estrenar apagando vela en este momento y me interesa la opinión y de todo el que esté escuchando este emisor ahora vamos a pasarnos con par de minutos pero pero necesito la opinión del público 809-566-1045 estrenamos musicólogo rochi rd se llama apagando vela con el silenciador luigni corporal yo tengo una biblioteca en el caco no sabe tú durísimo apagando vela la opinión del público rapidito para la llamada 566-1045 en este miércoles la tumbé sin querer el oyente que estaba ahí perdóneme estoy rápido que me faltan ya me tengo que ir rapidito así que yo escucho al público tres llamadas y cerramos en este día buenas como tú estás tu opinión de apagando vela se pega real pero sin mareo se pega ok oiga bien mañana la encuesta de bélico versus apagando vela tengo que hacerla la voy a hacer mañana aquí en el programa atención recuérdame eso frenel y hola que lo que luigni se pega o no se pega chocolate de este lado dale chocolate se pega se pega hay un bobo prendiendo vela tan pegado químico ultra mega oh oh muchacho espérate y que fue en serio loco quemado feo buenas que lo que luigni se pega o no se pega se pega se pega pero yo de mi parte esperaba un palo más duro real o sea no lleno tu expectativa completamente no hombre demasiado demasiado sonido yo creía que era una vaina más dura en verdad oye porque esto esperaba ahí faltó un químico ahí para no pero recuerda la vaina de yodo por el molbo y el chimoteo sí pero tú sabes que entre rochi y químico hay un chime pero espérate no van a ver pero el rochi aprovecha y graba otra con químico y son dos palos recuerda que los artistas es hacer música y mantenerse entonces graba está con un psicólogo le da par de meses de sonada entonces monta otra con químico claro no 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 pero espérate tú escuchaste otra canción como que la misma pita tú no escuchaste esa ay no 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 ya ya señores bye la misma no eso es mentira bye hasta mañana mañana